Bienvenidos de nuevo a las noticias más destacadas de Recursos Humanos Digital. El editorial más leído de esta semana es el de Mariano Zúñiga, El regreso de los recursos humanos, donde da la bienvenida a nuestros lectores tras las vacaciones de verano. Recursos Humanos Digital entrevista a Javier Vidaurreta, director de Recursos Humanos de Grupen, con anterioridad Javier fue director de Recursos Humanos en la consultora inmobiliaria C.B. Richard Ellis y en First Data Ibérica. El 65% de los españoles cree que la depresión post-vacacional es un mito. Por ello, Recursos Humanos Digital ha querido pulsar la opinión de sus lectores, proponiéndoles una nueva encuesta. ¿Han sufrido alguna vez depresión post-vacacional? Tras contabilizar los casi 22.000 votos recibidos, el resultado es el siguiente. El 65% cree que la depresión post-vacacional no existe. La segunda sesión del ciclo organizado por Cruz Roja para explorar el espacio común de acción social entre la organización y el mundo empresarial ya tiene fecha. Será el próximo día 9 de octubre en su sede central en Madrid. Hablamos de coaching con Enrique Jurado, director de The Art Coaching, quien decidió dejar de lado su carrera profesional en el campo de los recursos humanos y el marketing para hacer realidad su sueño personal de ayudar a las personas a ser, como él mismo dice, la mejor visión de sí mismo. Os esperamos la semana que viene. No olviden seguirnos en www.rrhhdigital.com, en Twitter y en Facebook. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!